El presidente Enrique Peña Nieto rindió su tercer informe al frente de la Administración Federal. Indudablemente habló sobre las 14 reformas estructurales que se han autorizado en este país. También sobre la situación económica, el tema de la seguridad, donde asegura han disminuido los ataques contra la población civil por parte de grupos delictivos. Pero también habló sobre un tema toral, la reforma educativa. Con responsabilidad y firmeza, el Estado mexicano está superando los obstáculos y bloqueos que impedían brindar una educación de calidad en Oaxaca. Por nuestros niños, por nuestros jóvenes, en Oaxaca y en todo México se aplicará la ley. No habrá marcha atrás. A pesar de las dificultades, la reforma educativa llegará hasta el último rincón y escuela del país. El presidente de la República de esta manera rindió su mensaje a la nación. El propósito de estos días y estos años transcurridos desde que él comenzó su gobierno. Para Tiempo y Espacio, Verónica Terrones.